¡Suscríbete al canal! ...del fútbol argentino, vinimos, jugamos de igual, igual, le ganamos y bueno, nosotros estamos haciendo nuestro fútbol, queda demostrado y estamos entre los mejores. Te volviste a emocionar con un resultado, con una victoria de New West. Sí, la verdad que lo necesitábamos todos, creo que es algo muy importante para el grupo, en lo personal y como te dije antes, seguimos con el sacrificio, con la lucha y bueno, vamos a ver hasta dónde nos da el cuero para seguir en todas las carreras. No aflojan. No, no aflojábamos, creo que como lo dijimos antes. Tenemos un grupo con mucho huevo, vinimos luchando desde que empezamos y decidimos de ir a Portón a esta competición y bueno, quedamos con un plantel corto que se puede. ¿Lo definís de triunfazo? Sí, durísimo, durísimo. Habíamos podido sacar una ventaja linda en el primer tiempo y después se nos complica, es obvio. Veli hoy jugó bien. Nosotros, a lo mejor, la diferencia que sacamos nos hizo jugar por ahí de otra manera y bueno, encima después nos convierten faltando poco y a sufrir para no perder la costumbre. ¿Cuál es el gran mérito que tiene este equipo para seguir dando pelea en las tres competencias? Insistir, haber conseguido una identidad de juego que hoy la verdad es valorada en todo el fútbol argentino y el grupo, el grupo me parece que es lo más importante, se pudo ver. Estamos fuertes, estamos contentos. Y emocionados también. Sí, la verdad que sí.